El día de hoy vamos a ver lo que está ocurriendo ahora mismo con Bitcoin y las criptomonedas en general. Las cosas buenas y las cosas malas que nos están llegando en estos últimos días y que pueden llegar a golpear al precio. Vamos a pasar primero con las buenas, luego vamos a ir con las malas y luego vamos a ir con los indicadores que de normal solemos tratar porque cada uno nos está indicando una cosa del mercado muy importante que tenemos que tener en cuenta para cuando empiece la semana. Recordad que os gusta el contenido, por favor, me dejáis justo aquí abajo un pedazo de like o suscribís si no lo estáis porque apoyáis de verdad al canal, ayudáis al algoritmo, a que nos recomienda más personas. Si os gusta de verdad el contenido es la mejor manera y ahora sí que sí, vamos a ir con el vídeo. Y lo primero que tenemos que hablar son de todas las stablecoins que se están imprimiendo. Por pantalla estamos viendo a una cuenta que se llama stablecoin printer, simplemente nos dice cuándo tenemos impresiones monetarias de stablecoins. En este caso vemos que en las últimas horas hemos tenido, ojo al dato, 3.000 millones de USDTs imprimidos en estas últimas 24 horas y 1.000 millones el día de ayer. Esto habría sido en domingo y sábado, un total de 4.000 millones de USDT imprimidos un fin de semana. La pregunta con todo esto es ¿qué quieren liar para la próxima semana para haber hecho estas grandiosas impresiones de liquidez? Pero es que si nosotros nos acercamos y vemos cuántas impresiones ha habido, aquí lo estamos viendo. Desde el 8 de noviembre, señores, hemos tenido 13.000 millones de USDT minados. No estamos hablando de tonterías de dinero, estamos hablando de que de verdad la liquidez está llegando al mercado. Pero está llegando a velocidades inauditas. 13.000 millones desde el 8 de noviembre hasta el 24 de noviembre, en aproximadamente 15 días. Van a 1.000 millones por día. Y lo que desde luego nos está diciendo es que, número uno, está llegando más liquidez al mercado, que puede hacer que las criptomonedas suban. Y número dos, está llegando más interés al mercado. Pero como ya sabéis, cuanto más interés se atraiga, más probabilidades hay de que haya caídas. Eso ya lo vamos a ver ahora a continuación, pero desde luego es una de las mejores noticias que podríamos llegar a tener. 13.000 millones es la gasolina perfecta que se necesita tanto para Bitcoin como para que las altcoins acaben subiendo las próximas semanas. Y a eso se le suma otra gasolina más. Pero esta gasolina va directamente hacia Bitcoin y son compras aseguradas. Aquí tenemos a Michael Saylor con 3.000 millones de dólares preparados para comprar Bitcoin. Estamos hablando de que ahora mismo las carteras que moverían MicroStrategy se estarían preparando una compra masiva de 3.000 millones de dólares en notas convertibles. Como hemos visto, esta estrategia que está usando Michael Saylor para inflar el precio de Bitcoin, comprar la mayor cantidad de Bitcoins que pueda, haciendo así que su acción se devalúe. La realidad es que estos 3.000 millones aún no han sido comprados y lo tendría todo preparado. Está a los 3.000 millones de dólares en USDT preparados para comprar. Yo entiendo que está esperando a la apertura americana. Está esperando a ver qué es lo que acaba ocurriendo en el inicio de semana para comprar estos 3.000 millones. Desde luego, y para quien no lo sepa, esto es una fuerza alcista relevante. Posiblemente pueda provocar alguna subida porque que se metan a mercado 3.000 millones de dólares sin esperar absolutamente a nada, pues obviamente, desde luego, hace que el precio acabe subiendo. Unida a los 13.000 millones que hemos tenido en estos últimos 15 días, vais viendo por rebar los tiros de las buenas noticias. Las buenas noticias es que la liquidez está llegando. Y lo mismo que aplica para MicroStrategy lo tenemos de esta minera, Mara Holdings. Para que nos hagamos una idea, han copiado la idea de MicroStrategy. Han dicho, ok, estáis ofreciendo notas convertibles al 0% y os estáis forrando. Nosotros tenemos equipamientos de minería de la leche, tenemos instalaciones de minería para coger bitcoins y la gente no nos compra y la gente no hace nada, pues vamos a hacer lo mismo que vosotros. Ahora mismo otra compañía, que es una minera de bitcoin, se estaría haciendo cargo de hacer exactamente lo mismo que MicroStrategy. La misma, misma exacta estrategia, hablando de que habrían comprado 5.770 bitcoins por ahora a un precio promedio de 95.554 bitcoins. Algo que, como comprenderéis, se están uniendo a la fiesta tarde para tener el promedio de compra tan arriba. La realidad es que están haciendo idéntica y exactamente lo mismo que MicroStrategy, que probablemente pueda llegar a generar fuerzas más alcistas, pero en ningún caso, ni por asomo, como lo estaría haciendo esta empresa americana. Ahora pasemos con las malas noticias. Y las malas noticias no tienen por qué ser una mala noticia como tal, simplemente es la repercusión mediática que estamos teniendo, el FOMO. Tan sencillo como eso. Hay una ley no escrita dentro de los mercados y es que cuando hasta tu vecino te recomienda algo, tienes que salir por patas. Si vosotros os encontráis un vecino que no sabéis de nada, al peluquero, a quien vosotros queráis, y de repente os está hablando de la altcoin que tenéis que comprar que os va a hacer millonarios, significa que el mercado ha llegado a su techo. Significa que aquí se ha acabado y que nos podemos ir a otro lado. La realidad es que con esta subida a casi 100.000 dólares, gran parte de los retailers, gran parte de la gente que tenía interés por Bitcoin previamente, ya está dentro metida. Tras o no, queda poca gente por unirse a la fiesta. Aún puede haber gente que todavía no se ha unido y llegamos a un FOMO institucional, como pasó en el anterior halving, que llegamos a un FOMO que no tenía ni pies ni cabeza. Pero la realidad es que la gran parte del mercado ya está dentro. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Que el indicador de miedo y codicia, estos últimos días, lo tenemos por aquí, habría estado en una parte totalmente alta, llegando incluso a la zona de los 93 puntos. Justo ahora, en el día que nos encontramos, habría bajado a 80 con la pequeña bajadita que hemos tenido, es donde se encuentra ahora mismo, este indicador. Y la realidad es que durante toda esta subida habría evolucionado este indicador de una manera exponencial. La realidad es que en un bull market esto es normal de encontrarnoslos, pero habría que cogerlo con pinzas. Por ejemplo, aquí estamos viendo el bull ram anterior que tuvimos, desde el 7 de octubre de 2020, pasamos, tenemos aquí 9 de noviembre de 2020, cuando nos encontramos en 15.000 dólares, ya tenemos la codicia extrema en 90 y se quedó en codicia extrema en 90 hasta que tuvimos el retroceso prácticamente 3 meses después, en los cuales durante 3 meses estuvo hasta absolutamente arriba en 90 puntos. Y luego, en el momento que paró el retroceso, volvió a hacer exactamente lo mismo, llegando a esos 90, 95, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de todo este movimiento, señores, es que eso nos indica cómo de codiciosos está la gente, cómo de alcistas se ven, cómo de no quiero vender ahora, quiero vender cuando suba más, estamos. Es normal que en un bull market estas cotas estén muy altas, ya lo hemos visto, 3 meses enteros y verdaderos en los cuales no bajó de 90 puntos. Pero la realidad de todo esto es cuando vemos este tipo de programas, cuando vemos a Jim Cramer, que siempre ha sido nuestra señal contraria, para quien no lo conozca es un hombre que da sus predicciones en la tele de lo que va a pasar con el mercado. Siempre lo hace del mercado tradicional porque siempre ha odiado a Bitcoin. Literalmente, siempre ha odiado a Bitcoin. No ha querido comprar y ha incitado a que todo el mundo vendiese. Pues hemos tenido esto de hace unos días en uno de sus programas. Ha dicho por televisión, ten Bitcoins porque es un ganador. Porque la acción como tal, la moneda, es una ganadora. Una cosa que es totalmente subrealista teniendo en cuenta de quién nos estamos hablando, de este Jim Cramer, que, señores, durante todo el bear market, incluso el bull market anterior, no daba nada, absolutamente nada de fe al mercado. Y ahora estaría recomendando incluso comprarla. Aquí es donde empiezas a ver ese fomo que estamos diciendo, de que la gente que ya está metida dentro de las inversiones ya está comprada. Lo que faltaría es si conseguimos alcanzar a toda la gente que no le interesa las inversiones. Los que les gusta invertir ya están metidos en Bitcoin. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora, la gente de a pie se va a meter. Esa es la única gente que nos queda por convencer para comprar y que sea la liquidez de salida. Porque con este fomo volvemos a tener exactamente lo mismo. Ahora estamos viendo por pantalla como Coinbase Premium se acaba de hacer la número uno en Apple en Estados Unidos. Y para que nos hagamos una idea, esto habría ocurrido en otras dos ocasiones en la historia de Bitcoin. Recordad, señores, Coinbase Premium ahora mismo, aquí, es la número uno en Estados Unidos en Apple Store. ¿Qué es lo que pasa? Coinbase Premium fue la primera en el Apple Store aquí. Y fue la primera cuando tocó los 18.000 dólares en la misma exacta zona. La realidad es que cuando se hace trending descargarte Coinbase Premium y ponerte a comprar Bitcoins, por lo menos en América, no es casualidad en los momentos que pasa y solamente estaría pasando en momentos en los que el precio ha subido muchísimo. Nos está indicando que hasta el retail más nuevo está comprando. Lo cual, como ya sabéis, puede llegar a ser un problema. Y la otra realidad de todo este movimiento son los profits realizados. Una métrica que nos indica cuánto dinero se ha ganado, cuánto dinero han sacado en beneficio. Quiero decir, tú tenías anteriormente Bitcoin y has cogido y lo has cambiado, lo has vendido por dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es profit realizado. También ocurre con las pérdidas, de la exacta misma manera. ¿Qué es lo que veíamos? El anterior bull market, justo en el piquito del anterior bull market, alguien hacía unas grandes ventas. Normal, seguro que fuesen instituciones, market makers. En las caídas tenemos las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es esto, nuevo récord histórico. Esa es la realidad, señores. En el momento en el que nos encontramos tenemos el récord histórico que no se habría visto ni siquiera en el anterior bull market que teníamos. Hemos tenido profits realizados de 10.500 millones de dólares. Esa es la realidad. En anteriores momentos, en todo este movimiento, los 70.000 dólares, habríamos tenido también profits realizados bastante importantes. Sobre todo cuando subíamos a la zona los 70.000, mirar esa pedazo de profits realizados. Que al final, con tanto profit realizado que hicimos, tuvimos que lateralizar. ¿Y por qué tuvimos que lateralizar? Porque mirar este cúmulo de órdenes de venta que se ejecutaron para tomar los beneficios de Bitcoin. Ahora este cúmulo poco a poco va subiendo y habrá que ver cómo se queda las próximas semanas. Pero desde luego, la semana pasada, habría hecho un récord de 10.500 millones. Esta es la realidad. Hay gente que en esta subida está haciendo lo contrario a todo el mundo que se ha metido nuevo. Y es aprovechar para vender. Y que el último dólar se lo quede otro. Al igual que como pasaba en enero de 2021, señores. La mayor realización de beneficios, miradlo aquí, no fue en el máximo. No fue cerca de los máximos. Fue en el primer retroceso que tuvimos antes de caer. Aquí lo estamos viendo. En la zona de los 35.000 dólares, 40.000 dólares aproximadamente. Es cuando tenemos el movimiento de las ballenas más importante. Es cuando tenemos la mayor ganancia realizada. La realidad es que desde ahí es donde vendieron todas las ballenas. Que iban holdeando desde los 10.000 dólares. Pero al final el precio acabó subiendo un poquito más. Pero este tipo de movimientos nos dan pistas. Cuando gente que lleva mucho tiempo en el mercado y que tiene mucho dinero. Decide que es buen momento de vender porque está en unas cotas bastante buenas. Y pasemos con el análisis técnico de Bitcoin. Y tenemos que ver la principal cosa. La barrera de los 10.000 dólares. Recordar que los 10.000 dólares es una zona ultra importante. Ya hemos hablado el por qué es tan importante. Sobre todo para finales de año. Para ese último viernes de diciembre. Por todas las opciones que se estarían acumulando en los 10.000 dólares. Esa es la realidad. Mucho cuidado con los 10.000 dólares. Porque van a ser muy provocativos. Y en estos momentos ya se están viendo cómo lo están defendiendo con todas sus fuerzas. Poco a poco todas las barreras por encima de los 100.000 dólares se estarían agrandando. Haciendo una divergencia gigantesca. Esta es la realidad. Hay tanto dinero puesto en los 100.000 dólares que en comparación no hay nada por debajo. Y es que si nos echamos para atrás. Yo creo que entendéis la locura de la que estamos hablando. Este movimiento de los 100.000 dólares estaría provocando la divergencia más absolutamente absurda que hemos visto en prácticamente un año entero. En el que cuando teníamos unas divergencias importantes de barreras por arriba solo llegaban hasta estas cotas. Unas cotas de una diferencia de unos 300 millones de dólares. Lo estamos viendo por aquí. Aquí 350, 250, 350, etcétera, etcétera, etcétera. Una diferencia grande. Pero no tan grande como la que estamos viendo ahora de 750 millones. Más del doble que como estamos viendo es que mirad la pedazo de barrera que nos estaría saliendo. Aquí los 100.000 dólares lo estarían protegiendo con todas sus fuerzas. Y la gran mayoría de toda esta barrera, ya lo digo yo señores. Número uno son gente que quiere vender los 100.000 dólares por ser el número redondo. Y número dos son los market makers de opciones. No quieren que el precio suba de 100.000 dólares. Porque si el precio sube de 100.000 dólares tienen que ponerse a comprar en el apartado de futuros. Y eso no les interesa. La realidad del movimiento es que tenemos dos de las noticias que nos indican de que mucho cuidado. Empiezan a sonar las alarmas de advertencia de que a lo mejor al movimiento le queda un poquito menos de lo que esperábamos. En este caso estamos hablando de las ganancias realizadas que hemos visto por un lado. En el que han hecho tope máximo. Y podrán indicar como cuando nos encontramos en los 35.000 dólares. Que si alguno se acuerda de cuando nos encontramos aquí en la zona de los 40. 35.000 dólares simplemente fue un pequeño retroceso para luego seguir hacia una zona de máximos. Pero ya teníamos nuestras primeras alarmas. Nuestros primeros toques de atención. Nuestros primeros avisos de que habría que coger este movimiento con pinzas. De que habría que tenerlo con cuidado por una única razón. Porque ya estaban empezando a tomar ganancias. Eso que estamos diciendo ahora señores lo hemos visto justo en estos momentos. Las ganancias realizadas que estamos viendo en la zona de los 100.000 dólares son exageradamente grandes. Y a todo eso se le suma que estamos viendo una diferencia de las barreras talmente astronómica. Estamos hablando de que es totalmente astronómica. Yo creo que ya todo el mundo ha podido llegar a comprobar del tamaño del que estamos hablando. Y la realidad es que solamente nos faltaría una tercera alarma que por ahora no habría sonado. Y eso es el funding rate. ¿Os acordáis todos los vídeos anteriores que hemos traído mostrando cuál sería el techo del mercado? Se debe a que el funding rate suba bastante. Si lo comparamos a anterioridad de movimientos ya estamos viendo señores como no es comparable. Ya estamos viendo como no nos estaría indicando aún un techo. Pero sí nos está mostrando relativo FOMO. Lo podríamos comparar a este movimiento de aquí a la salida de los ETFs de Bitcoin. Si nos damos cuenta más o menos mismas zonas. Y lo que nos quiere indicar es un relativo FOMO. Es la única esperanza que tenemos de que esto simplemente pueda llegar a ser un pequeño retroceso para acabar presionando por encima de los 100.000 dólares. Y con esto Bitcoin se encuentra ahora mismo en los 97.100 dólares. Se encuentra bastante alto con un pequeño retroceso desde sus máximos históricos en los 99.700. Haciendo ahí casi el amago de llegar a los 100.000 dólares en prácticamente todos los exchanges. Y la realidad es la de siempre señores. Hemos tenido un pequeño retroceso en toda la dominancia de Bitcoin. Dejando así que las altcoins respirasen un poco. Pero ya estamos viendo como este fin de semana les ha sentado mal y estarían volviendo a tener un retroceso hacia la parte alta. Comentábamos nosotros de que en un gráfico diario habríamos roto la zona de los mínimos. Lo que habría que ver es si tenemos un cierre de vela diario por encima de la zona de los mínimos en la dominancia. Lo cual nos estaría demostrando un cambio de estructura. Recordar una cosa señores. Desde hace ya más de dos años prácticamente. Llevamos en una tendencia alcista de la dominancia en la cual los mínimos relativos, si vamos siguiéndolos poco a poco, nunca han sido rotos. Salvo en algún fake out, como puede llegar a ser estos dos en comparación a este. O este pequeñito movimiento que tenemos aquí pero que serían raras excepciones. Lo que necesitamos es un cambio estructural con un cierre de vela diario por debajo del 58,5%. Ya estamos viendo como les ha sentado este fin de semana a más de una altcoin, por ejemplo en este caso Ethereum, que subía fuertemente el jueves pero ya en este fin de semana empieza a bajar fuertemente. Con todo esto dicho chicos, hoy tenemos vídeo porque posiblemente mañana me cueste muchísimo traerlo al canal. Por eso tenemos esta actualización para que podáis saber lo que está ocurriendo en el mercado el día lunes, aunque con un poquito de adelantamiento. Si os puedo sacar el vídeo os lo sacaré y si no nos vemos el martes. Espero que os guste el contenido, espero que os haya gustado el vídeo, dejéis un pedazo de like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.